¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a quienes se conectan a este video en vivo de Muertos al Pecado. Bueno, en esta ocasión quiero aprovechar este tiempo para dejar en la página también esa marca, ¿no? De estos tiempos de meditación, tiempos en los cuales es necesario que cada uno de nosotros, ya sea en su casa, iglesia, en cualquier parte, podamos meditar en este hecho tan glorioso que es parte fundamental de la fe cristiana. Y creo que es algo que al ponerlo en la práctica nos puede beneficiar demasiado en cuanto a nuestra salud espiritual. Beneficiarnos, colocar nuestra mente en lo alto, en lo excelso. Muchas iglesias el día de hoy celebraron la cena del Señor. Y como dice el expositor reformado llamado Juan Calvino, acerca de cuando comemos la cena, nos elevamos a lo alto con la finalidad de considerar y pensar cosas sublimes. Pensar en lo alto. Y dice también otro exponente, si no mal recuerdo, es Cipriano o Cirilo de Alejandría, más bien él habla acerca de que tenemos que elevar nuestra mente a las alturas y despojarnos de nuestros pensamientos mundanos. Y hay un beneficio de trascendencia muy, muy, muy grato. El hecho de que usted y yo podamos... Siempre tiene que haber el comentario bromista, Chuy. Saludos a mi buen Chuy. Acá lo quiero hacer solemne y aparece mi estimado amigo. Y creo que buscar esa fuente de meditación hacia lo trascendente, es una riqueza espiritual que, pues, desgraciadamente tengo un lenguaje muy limitado como para explicar cómo es que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu trascienden al contemplar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como habla Santo Tomás de Aquino respecto al Día del Señor, al Día de Reposo, el cual nosotros los cristianos celebramos el domingo, sobre todo esta gloriosa tradición cristiana de celebrarlo el domingo bajo la tradición de la iglesia, tocante a que es el día que nuestro Señor Jesucristo resucite. Pero es necesario que contemplemos esto ante la luz del Génesis. Cuando el Señor trabaja seis días donde elabora el mundo, según algunos exponentes mencionan que es de manera alegórica y otros de manera literal, independientemente de ello, el punto es que el Señor trabajó, hizo una creación, la creación que conocemos nosotros, hizo los cielos, la tierra, las bestias, toda la marapilla de la creación la hizo el Señor en estos días. Y después de eso descansa y es el séptimo día celebrado por los judíos, que es el sábado. Pero nosotros al ver a través de los ojos de San Pablo, del apóstol Pablo, ahí es donde el apóstol parte de su comprensión y parte de su conversión se debe a un hecho maravilloso. Ve al Señor Jesucristo resucitado. Y según aclaran algunos exponentes, lo que hace que San Pablo comience a ver a Cristo como al Mesías fue el hecho de haberlo resucitado. Pero esto tenía implicaciones. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene implicaciones en la vida de San Pablo. La explicación que en San Pablo da es, y él lo detalla de manera impresionante, es el nuevo Adán, la nueva creación. Esta nueva creación que llevará a los hombres a la gloria. La nueva creación prometida por los profetas, predicada por los profetas, enseñada por los profetas. Toda esta nueva creación se ve en un hecho grandioso que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde el ser humano contempla su futuro. Y es donde la narrativa del cristianismo nos lleva. El futuro. El futuro está en las manos de Dios. Sobre todo, sobre todo, saludos a Chuyo. Bueno, sobre todo porque igual, si quieres, en la Universidad de la Plática, me puedes decir y te mando el link con gusto. Ya sabes que eres bienvenido. Es que acá dice que solo celebran las iglesias que no son cristianas según algunos reformados. O sea, que celebramos, pues, de alguna manera, pues, yo entiendo que muchos reformados no respetan o no guardan o no tienen en conciencia lo que es el calendario litúrgico. Pero bueno, quien aprovecha de esto y lo ve bien y sabe el provecho que hay de tener una disciplina espiritual en donde pensar de la resurrección, que claro, que todos los domingos debería hacerse, pero dar un énfasis a este tema, ¿no? No voy a hablar en este día celebración, mi conversación no va a tornar a, no sé, a la forma de liturgia o a la forma de etcétera, etcétera, ¿no? La forma de los cantos que deben tocarse. Sino concentrarse en este hecho glorioso de la resurrección de los muertos, la resurrección del Mesías. Y como menciona santo Tomás de Aquino, precisamente, que ahí es donde la nueva creación. La nueva creación la celebramos en domingo. Esta nueva creación que se dio por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo al enfrentarse bajo la copa del abandono de Dios como de aspecto jurídico, el Señor Jesús se hace pecado por nosotros para que todas esas impurezas de la vida humana, para que toda esa vileza de la vida humana no entra en el reino. Y toda la vileza que tenemos cada uno de nosotros es impresionante. Somos seres corruptos de una manera terrible. Hacemos daño a nuestro prójimo, ofendemos, ofendemos a Dios, pecamos. Y todas esas transgresiones el Señor Jesucristo las lleva en la cruz del Calvario. Obviamente no minimizando aquellos sufrimientos humanos que tuvo, que fue el abandono de sus discípulos, el acoso y el ataque de un pueblo, los golpes, la cruz del Calvario. Todo eso fue doloroso, fue doloroso, parte de la copa. Aunque bien, el abandono de Dios, precisamente el rompimiento de la comunión como hombre, cabe mencionar, ya que la Trinidad no puede presentar separación, no se separa la Trinidad, sino más bien el Mesías, el Cristo, como hombre y como carne pecaminosa, ahora, que se convierta en pecado. Claro que Cristo no tenía pecado, pero él se hace pecado por nosotros, o sea, se pone en nuestro lugar por nosotros como carne pecaminosa ante Dios, aunque obviamente su carne era pura, llena de gloriosa santidad, diría algún expositor oriental deificado, totalmente deificado, ¿no? Y el Señor Jesucristo toma nuestro pecado, toma nuestras aberraciones, toma todas nuestras imperfecciones e impurezas, y todo eso lo lleva en la Cruz del Calvario, muere y resucita el tercer día. Resucita el tercer día presentándose a las mujeres, como diría un exponente, me gusta cómo lo dice de manera poética, si no mal recuerdo, es Veda, y él habla de cómo la mujer se presenta ante el Mesías, primeramente de manera mística, me gusta la forma poética de los padres de la iglesia, cómo utilizan este hecho de que Eva era aquella que se presenta, se le presenta a Satanás y cae en transgresión y cae en pecado y condena al mundo juntamente con Adán, obviamente, entra por Adán el pecado siendo esa cabeza federal, siendo esa autoridad que debía de proteger el huerto y el reino y Eva introduce el pecado pero el Señor es Dios de oportunidades, Dios de reivindicaciones, Dios de transformaciones y permite a María Magdalena en una representación de la mujer presenciar este hecho glorioso de la resurrección de entre los muertos, se presenta Jesús delante de ella reivindicando el camino femenino, reivindicando el camino de la mujer, poniéndola en el lugar de dignidad del cual siempre ha tenido y le muestra esa gloriosa nueva creación la cual iba a ser heraldo y predicadora para mostrarle a los discípulos que el Mesías precisamente había resucitado y así esta gloriosa visión y no me refiero a que sea una visión imaginaria sino que vieron al Señor resucitado corporalmente lo ven lo quieren palpar lo quieren tocar el Señor dice todavía no todavía no ha subido está en ese proceso de transformación probablemente no sé aquí es muy especulativo no podían tocar ese cuerpo de alguna manera por la carne pecaminosa no lo sé es especulativo tal vez ahí esté un poco errado el comentario pero tratando de de ver que Cristo resucita y así al apóstol Pablo cuando este le ve siempre siempre tenía en mente esa gloriosa transformación de la vida humana ese aspecto de trascendencia la búsqueda de lo correcto de lo santo y de lo recto que es lo que el Señor pues enseña en su palabra y San Pablo siempre estuvo totalmente atento a explicar esto como él dice en primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 y a guardar a su hijo de los cielos al que resucitó entre los muertos Jesús el que nos salva de la ira que viene Jesús resucitado Jesús magnificado y ahí en este domingo creo que es necesario poner en meditación ese hecho que nosotros vamos a ser partícipes vamos a ser partícipes de la resurrección de entre los muertos siempre y cuando hayamos creído estamos firmes en esta en esta en esta fe ¿verdad? y espero que hayan tenido todos ustedes ese tiempo de meditación ese tiempo de adoración de búsqueda de Dios y de las gloriosas promesas que nos ha dado en su hijo Jesucristo y bueno aquí está el buen Anthony saludos a Anthony estimado un gusto verte por aquí aquí también saludos a Liz Dios te bendiga Iván saludos y dice José Turbi quiero esa camiseta pues igual voy a rifar algunas pero sí hermanos yo creo que es algo bien interesante esto de la resurrección nos quedamos súper cortos tratar de explicar un hecho tan tan glorioso un hecho tan magnífico que es parte de de la vida cristiana pero bueno yo me despido solamente quería aprovechar para saludarles cualquier duda y comentario pues ya se lo saben estamos a sus órdenes Dios los bendiga y que tengan un excelente día del Señor hasta luego y que no